Hola, nuevamente el doctor Arturo Bogadilla. Les voy a hablar de un tema que está en boga, que es duda de mucha gente, pero también deseo de mucha gente, el rejuvenecimiento vaginal o la estética vaginal. ¿Qué es eso? Resulta que algunas mujeres tienen los labios vaginales sumamente grandes o no les gusta la forma de su vagina. Eso lo que se hace es básicamente un recorte, quirúrgicamente se hace una reconstrucción de los labios, ya sea que se hagan más pequeños o se hagan más amplios. Y en el caso, por ejemplo, de cuando las vaginas son demasiado flácidas, por ejemplo, todas las mujeres que han tenido un parto y que de alguna manera se desgarraron los músculos vaginales y que queda muy flácida esa vagina, lo que se hace es que se hace una, se llama colporrafia, que es el corte de la vagina y lo que se hace es el recorte de los músculos. Cuando ya están recortados, se ajustan para que sea una vagina mucho más estrecha y eso le va a generar placer a la mujer y también al hombre. ¿Cuál es el problema de un mal proceso? Que quede más estrecha de lo que usted deseaba y que las relaciones sean dolorosas. Dos, no es incapacitante esta cirugía, pero requiere de ciertos cuidados que su médico le dirá. No todos lo hacen. Usted puede venir con nosotros y nosotros se lo realizamos con todo el gusto del mundo. Eso va a depender también de un estudio. ¿Qué estudio? De la pareja, de cómo es la relación para poderle dar un consejo funcional acerca del rejuvenecimiento vaginal o de la estética vaginal. Síganos en redes sociales y pronto nos vemos.